¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por el canal. Bueno, pues de nuevo os voy a volver a hablar sobre estaciones de recarga, puntos de recarga. Y concretamente la empresa que quiere instalar estos puntos de recarga es Endesa. Es a través de su proyecto Endesa X. Ya os comenté hace tiempo, bueno, pues esta iniciativa de Endesa. Pero ahora ya nos vamos acercando más a lo que es la realidad, es decir, a ver ya esos puntos físicos. Y es que Endesa ha llegado a un acuerdo con la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio para instalar en 5.000 gasolineras puntos de recarga para vehículos eléctricos. Es decir, en las gasolineras que están asociadas a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Esto va por fases, ¿vale? Es decir, va a tener dos fases para poner en práctica o para hacer la instalación de estos puntos de recarga. Una de las cosas buenas que va a tener es que en todas estas estaciones de servicio el personal va a ser formado para ofrecer un buen servicio a todos aquellos vehículos que vayan a recargar allí a las estaciones de servicio. Es decir, le van a poder informar, le van a poder dar todo el lujo de detalles sobre ello. La primera fase, ¿vale? Sería entre el año 2019 y el 2021, y en la cual contempla la instalación de 2.000 puntos de recarga. Es decir, en 2.000 gasolineras la instalación de puntos de recarga, ¿vale? Estarían, pues bueno, conectando las ciudades con una población de 35.000 habitantes. Esto supone, pues que no va a haber más distancia de un punto de recarga a otro. Es decir, como máximo van a ser 100 kilómetros. Pero Endesa nos dice que va a ser incluso menos. Es decir, que en menos de 100 kilómetros vamos a poder disponer de un punto de recarga. Que en el año 2021, cuando esté ya totalmente instalado estos 2.000 puntos, ¿vale? Vamos a poder utilizar nuestro vehículo eléctrico sin ningún tipo de problema. Nos vamos a poder mover por dentro de toda la península y no nos va a faltar un punto de recarga. Es decir, se van a cubrir en total unos 15.000 kilómetros de carreteras en España. Luego vamos a tener una segunda fase que contemplaría desde el año 2021 al año 2023. En los cuales se van a instalar 6.500 puntos. Es decir, se van a cubrir las 3.000 gasolineras que nos quedarían de la primera fase. Es decir, la primera fase van a ser las 2.000. En esta segunda, 3.000. Y el resto, pues van a ser instalados en aparcamientos, en hoteles, centros comerciales, en la calle. Hasta completar los 6.500 puntos. Oye, la verdad es que cuando esté totalmente instalado. Ya en la primera fase, ¿vale? Es decir, en el año 2021, cubriendo pues casi la totalidad de las carreteras españolas con puntos de recarga, cuando la distancia entre uno y otro, pues no va a ser superior a 100 kilómetros, lógicamente esto va a dar una tranquilidad muy grande a todas aquellas personas que dispongan de un vehículo, bueno, pues cuya autonomía, ahora pues no está entre 200, 300 kilómetros, bueno, pues va a poder ir o moverse sin ningún tipo de problema. Luego ya cuando culmine la segunda fase, en el año 2023, bueno, pues ya vamos a tener muchos puntos de recarga y muy cubierta España para poder movernos ya sin ningún tipo de problema. Os digo, a ver que empiecen ya con la instalación, que empecemos ya a verlo físicamente y palpable, ¿vale? Que había muchos proyectos, os recuerdo de puntos de recarga y bueno, pues ya empiezan a verse, ya empiezan a salir, pero bueno, los hemos tenido parado demasiado tiempo. Gente, ¿qué os parece? Como siempre aquí abajo en caja de comentarios me decís vuestras impresiones, inquietudes. Recuerda que si os gustan los vídeos que hacemos, le damos ese pedazo de like, ese gran me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos, botoncito, campanita y mundo. En nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ser buenos.